Seguimos insistiendo en que debemos tener mucha conciencia que la guerra sucia contra Morena No solamente va a continuar sino va a crecer Va a crecer y miren la verdad es que para mi es un poquito ya de risa Poder ver como siguen con las mas estupideces Que si el hijo de Obrador en un carro deportivo Osea noticias de hace mil años que ya fueron aclaradas Que ya todo mundo sabe que son mentira Y lo vuelven a poner Y que este Obrador que bueno pues Andan una camioneta recorriendo el país Y que el dice que es austero Pues como quien que ande recorriendo el país Fíjense yo les voy a decir algo muy interesante respecto a esas cosas Una vez cuando estaba yo fuertemente metido en la sierra de Veracruz Fundando bibliotecas Este me decían no Que que es lo que yo necesitaba para seguir haciendo ese trabajo Dice pues una camioneta Una 4x4 Nueva Para poder subir a donde sea Y me decían pero oye Es que tu estas ayudando a la población Y eso seria pues mucho lujo A ver Como mucho lujo No Yo creo que hay equipo de trabajo Que se requiere de cierto nivel Y hay que hacerlo Esta es la parte que les digo que es la derecha Insistiendo en que la izquierda debe ser jodida Y que si vamos a hacer un programa por la comunidad Entonces tenemos que tener vehículos jodidos Que cooperen de apesito para la gasolina Es una visión pues muy muy pequeña Muy muy baja De parte de toda esta derecha Que pues están acostumbrados a su caridad cristiana De lo cual ya hemos hablado Entonces cuando nosotros decimos Obrador anda recorriendo el país Si pues en que querían que lo recorriera En mula O en burro Pues hay que preguntarle a Peña Nieto A ver si tiene tiempo Porque pues tendría que montar este Un burrito para andar por todos lados Entonces estas cosas La verdad es que a mi me empiezan a hacer Nada más como que digo Hombre estarán drogados estos Porque la verdad es que muy rápidamente Echas abajo todas esas cosas Y lo que es muy interesante Por ejemplo ellos dicen Obrador anda en una camioneta Suburban blanca Y eso los indigna Y los pone así locos Locos, locos Ah chingado Entonces no los indigna La Casa Blanca de Peña Nieto La de Osorio Chong No, esas cosas no No importa que el de La Conagua haya estado El Conagua haya estado Con el segundo helicóptero No importa Que Duarte decimos millones Ah no importa No, hay que checar Obrador debe de tener algo A lo mejor tiene un juanete Vamos a decir que con el juanete Es muy puerco La izquierda lo tiene claro Van a atacarnos Y atacarnos Y atacarnos Obviamente pues es Como dice el dicho Ladran Es señal de que vamos avanzando Entonces pues yo les pido A todos que tengamos mucha congruencia En lo que estamos argumentando Respecto de lo que nosotros tenemos que trabajar En todos los procesos electorales Que sepamos que van a seguir Atacando y diciendo cosas terribles Nefasteces Asquerosas Y pues la verdad es que miren Hay mucho ardido Hay mucho ardido Porque no se les pela Mucho ardido Porque querían llegar Este A Morena de Pechito No se les permitió el paso A muchos Sujetos que querían Ocupar ciertas candidaturas De ahí pues gente Que pues Ni en un lado Ni en otro O que andan saltando Como locos Y que de pronto Pues que dicen Como no me dejaron ahí Pues vamos a atacar Más aparte Toda la gente esta Que es nefasta Que sigue mamando Chichi del erario A través del PRI, PAN y PRD Que obviamente Pues imagínense Es una amenaza Que llegue una nueva organización Política Al poder Entonces Hay que relajarnos Hay que contestarles ¿No? Como decía Ikram Antaki El mal nunca debe ganar la discusión Pero Hay que ser muy claros En lo que estamos haciendo Pueden incluso poner este video Cuando vean en Facebook Están diciendo Obrador es una mentira Hablar Toman este video Pegan el link Para que sepan Que si sabemos Lo que ellos están haciendo Y que la manipulación Sencillamente No va a pasar Desde el hijo del rayo Te decimos Ponte atento Contesta Y actúa Porque la guerra sucia Contra Morena Continúa Y va a crecer